Buenas noches, jefe. Buenas noches, señor. Jefe, si mal no recuerdo, el viernes no hubo ningún comunicado respecto a que no vaya a haber sentencia. El equipo verde ganó el día. ¿Y cómo es? Lo felicito, señor. Qué buen día tuvieron, ¿ah? Lo felicito, sinceramente. Gracias, sí. ¿No tiene por qué, señor? Mi equipo se esforzó bastante, de verdad. Esta prueba como la punta hidropada individual ganará el equipo que más que a parada realice en el equipo límite, que será de cuatro minutos, señor. Muy bien, me imagino que eso se solucionará después, el día lunes, creo que el viernes ya pasó hace dos días. Ahorita estamos en otro día y hoy es otro día. Señor Jard, ahí conversaremos el tema, me imagino, el viernes. Los participantes que no le tocan la campana acumularán puntaje y a su vez harán puntaje a su equipo. Comenzamos, señor. Muy bien. No, no es broma, jefe. No es broma, señor, yo no estoy bromeando. Acá todo el mundo se ríe, jajajal. Señor Jules, comenzamos, por favor. Muy bien, Mario. Esto es día lunes, ya después veremos lo que pasó el día viernes. Obviamente el día viernes nos ganó el tiempo. Tuvimos que irnos antes, pero ya hay que solucionar eso. Lo solucionaremos después.